Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecosalud, del programa Multiplataforma del Ecomultimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña Mercedes García, ella es nutricionista. Bienvenida, Mercedes, gracias. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Mercedes es nutricionista, pero además se desempeña en CONIN. Sí. ¿No? Que vamos a recordar un poco qué es CONIN. Tenemos así como la sigla muy incorporada, pero qué es. CONIN significa, bueno, Cooperativo para la Nutrición Infantil, que es una ONG que tiene su sede central en Mendoza, y acá en Tandil funciona lo que sería la franquicia de Tandil. Nosotros en CONIN trabajamos con población de 0 a 5 años y mamás embarazadas, y nos enfocamos fundamentalmente en tratar la desnutrición infantil, pero desde una manera, digamos, multifactorial. Hoy día la desnutrición sabemos que es algo multifactorial. no solo trabajamos con la alimentación, sino también con la familia, con el entorno, con la parte de psicopedagogía. No es solo comer mal. No es solo comer mal. O sea, hay que ver qué es lo que lleva a que el nene coma mal. ¿Y cómo definiríamos en eso qué es la nutrición infantil? ¿De dónde partimos? Y nosotros, bueno, en lo que es la nutrición infantil, fundamentalmente creo que es muy importante ya verlas desde la etapa de la gestación. Se habla siempre de la importancia de los primeros mil días, que es desde la gestación hasta los primeros dos años de vida del niño, y ahí ya es donde se va determinando todo, porque es donde está el desarrollo del cerebro, del nene, y donde más cambios se pueden hacer y en donde quizás si no hay tanto cuidado en esa etapa es donde más pueden quedar secuelas a futuro, ¿no es cierto? Por eso es así hincapié, nunca sabía bien, porque se hablaba de estos mil días. Exacto. ¿Y ahí qué se tiene en cuenta en esa etapa? Y ahí ya se tiene en cuenta. ¿Qué hay que enfocar? Fundamentalmente en la alimentación desde el embarazo, cuando una mamá embarazada, por ejemplo, el curso de un embarazo, viene ya con una desnutrición asociada, o sí mismo con un sobrepeso, obesidad, por ejemplo, eso lleva a que si es un bajo peso, el niño pueda nacer con bajo peso, problemas a futuro. Si es una madre que por ahí no se cuida durante el embarazo, puede ser que la posibilidad de que esa madre también desarrolle diabetes a futuro, o bebés, por ejemplo, que pueden, digamos, traer patologías asociadas a largo plazo. Y después, bueno, lo que es la etapa de la lactancia materna, eso es algo que en CONIN hacemos mucho hincapié, mantener una lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, porque en realidad es el alimento que el bebé necesita, porque es el que tiene todos los nutrientes, que lo va a proteger, se fortalece el vínculo con la mamá. Siempre los mayores problemas de nutrición generalmente aparecen cuando la lactancia por alguna cuestión por ahí no se puede dar de la manera que se tendría que dar. Hay un montón de factores asociados. Pero bueno, siempre hacemos hincapié en eso, en tratar de la manera que sea fomentar y mantener esa lactancia materna. ¿Y esa mamá cómo se tiene que alimentar? ¿Cómo se ayuda a que tenga una buena nutrición? Sí, fundamentalmente partir de la base de que tenga una alimentación en lo que se pueda, lo más variada y equilibrada posible. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en CONIN, con sectores muy vulnerables, entonces también eso, quieras o no, es una limitante, pero bueno, es enseñar y a tener mejores hábitos, la importancia también de que se asista a las consultas, de que se hagan las ecografías que se tengan que hacer. De por ahí, en las cosas más simples, de bajar el consumo de dulces, de azúcares, de tomar más agua, de comer más frutas, más verduras, siempre dentro de las posibilidades que se pueda acceder. Le damos mucho, hacemos mucho también el consumo de alimentos fuentes de proteínas, de alimentos fuentes de hierro, de calcio, que por ahí son los nutrientes que son un poco más críticos en el embarazo. Mencionar, así lo que les enseñamos, porque hay talleres dentro de CONIN, y a veces, por ahí uno desconoce qué alimentos tienen más proteína, o cómo combinar con los alimentos. Sí, nosotros en los talleres justamente trabajamos eso, hay talleres de cocina también, y nosotros lo que hacemos es entregamos bolsones de alimentos a las familias, que son alimentos súper completos, bolsones súper completos, con mucha variedad de alimentos, que tratamos de que los talleres de cocina se hagan en base a lo que va en el bolsón. Sí, que hay variedad de frutas, de verduras, lácteos, entonces tratamos de poder cubrir los nutrientes con eso que se les entrega a la familia. Lo que uno usa todos los días y lo que tienen las posibilidades, ¿no? Sí. Está de la combinación, imagino que la combinación es como uno de los ejes, ¿no? Sí, 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 porque hoy también... ¿De acompañar con qué...? Sí, sí, ni hablar. Se ve en la población en general hoy en día, por ahí mucho consumo de almidones, de hidratos de carbono, solo, faltan otro tipo de nutrientes, falta consumo de frutas, falta consumo de verduras, hasta en la ingesta de agua, por ejemplo, se observa también. Entonces tratar de, a poquito, de ir educando, con lo que se tiene, poder hacer mejores elecciones también. Bien. Es un poco la buena nutrición y salud, básicamente, ¿no? Sí, ni hablar, sí. Cuando hay situaciones, ¿no?, de malnutrición, ¿qué síntomas aparecen? ¿Cómo se advierte cuando llega un chiquito que por ahí, o una mamá embarazada que no ha tenido un buen desarrollo nutricional? Por empezar, siempre se ve, en lo primero que uno lo puede observar es cuando nosotros le hacemos una evaluación antropométrica, casi sea la embarazada, o a los niños que los pesamos, los medimos. Se puede ver que quizás el peso para la altura que tiene no es el indicado, no es el adecuado, o por ahí ya cuando hay nenes que son más grandes, te hablo más grandes, pasados los dos años, por ahí tres, cuatro años que por ahí ingresan a CONIN y que ya están con una baja talla. Una baja talla crónica implica que hay una desnutrición crónica, por ahí algo que no se pudo corregir y ese niño ya quedó con una baja altura para la edad que tiene. Eso como punto de partida, pero cuando hablamos de malnutrición puede ser que haya un niño o una mamá embarazada que tenga un peso bien para la altura que tiene, para la edad que tiene, pero que alimentado no esté correctamente, que haya un montón de carencias, de déficit nutricionales, niños con anemia, por ejemplo, también hoy en día se observa cada vez más la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles en nenes más chicos, de obesidad, de diabetes, de insulina alta, por ejemplo, entonces son todas cosas que quizás el nene puede ser que esté bien en un peso, pero hay cosas por detrás que... Claro, que están indicando y son estos factores de riesgo, ¿no? Exacto, factores de riesgo para futuro poder desarrollar enfermedades. El tema de diabetes, por ejemplo, ¿está apareciendo cada vez en chicos más chicos? Sí, 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 sí. Cada vez en realidad ya se arranca por ahí con valores un poco más altos de glucemia, que es el azúcar en sangre, pero sobre todo se empieza a ver con una insulina resistencia. Por ahí es un término más médico, pero el tema es que ya se está avisando que hay algo que puede predisponer a ese niño a futuro a desarrollar diabetes. Claro. Es que se puede corregir y trabajar desde el lado de la alimentación. ¿Y eso cómo se corrige? ¿Qué alimentos se incorporan? ¿No se hace más hincapié? Y ahí hay que ver cómo está siendo, por ejemplo, la alimentación del niño y de la familia en general, pero una de las cosas que más suele pasar es el consumo de esto de harinas blancas, todo lo que es harina asociada a ese combo con grasa, azúcar, el combo tan adictivo, por ahí todo lo que se venden en los kioscos, todo lo que sean cosas dulces, eso es lo que se trata de trabajar más y también esto de promover la actividad física ya desde edades pequeñas. Claro. Eso también es importante, pero bueno, tener en cuenta que cuando uno trabaja con un niño, trabaja en realidad con la familia. Porque es que es pensable. Bueno, esto, ¿no?, del entorno familiar, por qué le cocina, le proveen los alimentos, la empresa es también crear hábitos. Sí, ni hablar, ni hablar. Siempre por eso es importante tener en cuenta que es lo más importante el entorno familiar, poder trabajar, porque a veces después de trabajar con un nene de dos años, no trabajás con el nene, trabajás con la persona a cargo. Entonces ya empezar a modificar desde ahí. ¿Y ese trabajo, Mercedes, es un trabajo multidisciplinario que ustedes llevan adelante? En CONIN sí, nuestro equipo está formado, bueno, tenemos de lo que son los profesionales, tenemos una trabajadora social, psicopedagoga, pediatra, nutricionista, tenemos coordinadora y directora del centro, es todo maestras iniciales también en las salitas. Nosotros funcionamos en lo que es la parte del consultorio, atendiendo a los niños y a las más embarazadas que estén en programa. Y por otro lado, los niños están en la salita con las maestras. Una de las cosas que se trabaja desde CONIN, no solo desde el lado de la alimentación, que es lo que te decía, sino también desde la educación. Desde la educación, desde la estimulación, la estimulación temprana, porque es todo eso que conlleva el desarrollo del niño. Esto de, por ejemplo, sentarse a la mesa, es una de las puntas, y esto de no comer a las apuradas, no tener como los momentos y los lugares, como de referencia, pensando en crear hábitos, por ejemplo. Sí, sí, ni hablar. Y también es algo que hoy se ve en día con el ritmo que se lleva en general, que por ahí uno anda a las corridas, cuesta sentarse, y nosotros lo que tenemos que ver es que el niño siempre va a copiar el ejemplo del adulto. Entonces, si yo por ahí no me siento a comer, a veces yo no puedo pretender que mi niño también se siente a comer. Pero es algo que pasa muchísimo. Que por ahí a veces uno quizás no se da cuenta o no toma dimensión de lo que puede significar eso, pero es algo que sucede. Y del lado de, también mencionabas, de algunos casos de diabetes que van apareciendo cada vez más chicos, el tema del sobrepeso, también está apareciendo como... Sí, muchísimo, muchísimo. Cada vez desde edades más pequeñas. Por ahí es algo que no trabajamos puntualmente en CONIM, pero sí es lo que es... Creo que es una de las formas de malnutrición que más se está dando hoy en la población infantil. El sobrepeso y la obesidad infantil. Mercedes, cuando llega la familia, cuando llegan la mamá embarazada o la mamá ya con los hijos, ¿por qué llegan a CONIM? ¿Qué les plantean? En realidad hay muchas formas de que se accedan a CONIM. Sabemos que ustedes también van a buscar. Nosotros, exacto. Muchas veces hay derivaciones, mismo desde el hospital, desde otras entidades. Se hace siempre una visita con la trabajadora social, hacemos a las familias. Hay gente también por demanda espontánea, que por ahí se presenta en CONIM, con la necesidad de poder participar del programa. Y esto, siempre se hace en primera instancia una evaluación nutricional, junto con la pediatra, y también se indaga sobre la parte, un relevamiento de la parte social de la familia. Claro. Sí. Y a partir de esos datos... Y a partir de esos datos, se ve si está para ingresar al programa o no, y si no, de alguna manera, se deriva a otro lugar donde el niño quizás pueda ser atendido. Por ejemplo, un caso de sobrepeso u obesidad, ustedes derivan... Exacto. ...con específicamente lo que se atiende en CONIM, ¿no? Exacto. Nosotros en CONIM nos centramos en lo que es, digamos, un bajo peso, una desnutrición, ¿sí? Hay, digamos, todos los CONIM de Argentina, funcionamos de la misma manera. Tenemos un método CONIM que se llama SIGUE, volvamos con determinados parámetros. Y quizás si es una familia que el niño no está para ingresar a CONIM, sí, sí, generalmente hay mucho contacto entre la pediatra y el hospital también, como para que se pueda, digamos, atender al niño desde otro ámbito, porque por ahí no es para lo que trabajamos nosotros. Llega, ¿no? Se admite, ¿no? A esta familia. ¿Y cómo se procede ya con estos datos, primeros datos que ustedes tienen a partir de ir al lugar, de, bueno, ver cuál es el entorno? Nosotros hay una historia clínica digital, sí, que estamos en permanente contacto con lo que es la parte de CONIM Mendoza, que si cumple los criterios para ingresar, ya se le ingresa al programa y después se lo va citando de acuerdo a cómo esté nutricionalmente, se lo va citando con una determinada cantidad de días, prioridad para hacer los controles y siempre se acompaña en general, en todo momento a las familias, porque por ahí quizás es un nene que viene a control cada dos semanas, pero igualmente las madres asisten todos los jueves a los talleres, por ejemplo, que hacemos también talleres. Por varios lugares hay un seguimiento. Sí, sí, seguimiento total con las familias en permanente contacto, porque eso es algo súper importante. En el caso tuyo, armás un plan nutricional, ¿cómo es tu tarea? Mirá, nosotros en realidad cuando ingresan los nenes les armamos un cuadernito que los tienen que traer cada vez que vengan y sí, ahí es donde se llevan las indicaciones de todos los controles que se hacen. Hay veces que hay que arrancar con pautas muy, digamos, muy básicas en cosas para cambiar, para corregir. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en que quizás muchas veces pasa que lo único que copen a lo largo del día es leche y galletitas, por ejemplo. Entonces, bueno, de alguna manera a ver de qué manera podemos ir modificando eso, porque hay nutrientes que es súper, o sea, todos los nutrientes son importantes para el crecimiento del niño. Claro. Hay poco consumo, por ejemplo, de proteínas, proteínas de origen animal. Está complicado también por el tema del acceso. Hoy en día comprar carne es un tema, pero también les explicamos que hay otros reemplazos, el consumo de las legumbres, por ejemplo. Entonces, siempre vamos viendo de tratar de armar el día a día de la alimentación del niño, con lo que se cuenta y también con esto que entregamos en los bolsones. Y con este seguimiento, ¿no? ¿Qué va pasando a medida que va recuperando, el peso que va adquiriendo nuevos hábitos? ¿Qué les pasa a ustedes? Es sumamente gratificante. Nosotros siempre después de los martes, después de hacer la parte del consultorio, tenemos dos horas de reunión de equipo. Y ahí hablamos de todos los casos que vimos, de cómo van evolucionando. Es realmente muy gratificante ver cómo se avanzan nenes que por ahí salen de un estado de desnutrición al tener un estado nutricional normal. Así como también hay casos que nos generan un montón de frustración. Porque hay casos que son más complicados y decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero bueno, a veces es... Creo que todos los que estamos ahí es un amor que le ponemos sumamente importante. Que sin eso no se podría llevar adelante. Sí, no es solo un paciente, no es solo para vos, para la pediatra o para la trabajadora social, ¿no? No, es estar todo el tiempo. Nosotros imagínate que tenemos un grupo y es todo el tiempo. Son las 10 de la noche y estamos hablando y de cosas de las familias, de esto que surge, a tal le falta tal cosa. Y hay un montón de gente también por atrás que realmente, muchos voluntarios que hacen un trabajo, la verdad que es admirable. ¿Por qué Conin en tu caso, en lo personal? Mirá, Conin conmigo arrancó. Yo cuando recién me había recibido en Buenos Aires, había arrancado haciendo un relevamiento en distintos jardines que por ahí se evaluaba bien a los nenes y si tenían determinados criterios de desnutrición se derivaba un Conin y yo ahí como que me alerté y dije, wow, veía un montón de nenes realmente, nenes que estaban muy, por ahí con bajo peso, con mala alimentación y ahí yo cuando me vine a Tandil averigué por Conin, estuve en contacto con la nutricionista anterior, ella me abrió las puertas de Conin y bueno, y de a poquito me fui incorporando y hoy en día es algo que realmente, digo, es esas cosas que no las dejaría de hacer, hacer, es eso. Sí, en esto, ¿no? De cuando vas pudiendo, nada, aportar cada uno de su lugar y que es mucho lo que se hace. Sí. Estamos pensando que son los mil días de una persona que pueden determinar después su futuro. Sí, sí, la importancia que es eso, sí. Desde lo nutricional, lo cognitivo, estas algunas patologías asociadas, ese es todo, ¿no? De todo, de todos los ámbitos. Sí. ¿Y las familias se comprometen? Sí. La mayor parte, sí, tenemos por ahí una familia que es real, que nos cuesta un poco más, el compromiso, la adherencia sobre todo, lo que pasa es que hay que ver que generalmente son, quienes asisten son las mamás. Eso te iba a preguntar. Sí, quienes asisten son las mamás y todas las mamás tienen historias por detrás, muchas veces historias muy fuertes, entonces uno tampoco tiene que olvidarse de eso. Entonces siempre tratamos de la manera que sea poder acompañar, poder tratar de generar adherencia en la familia. A veces cuesta, a veces cuesta, y cuesta más con otras mamás, pero te puedo asegurar que las mamás que ingresan a Conin van felices después, disfrutan de los talleres, se hacen amigas entre ellas, se aconsejan entre ellas, y eso a veces nosotros lo vemos desde afuera, es decir, lo que se genera, ¿no? Cada una va contando su historia, y no hay contagio a la otra, o sea, la que recién llega. Se aconsejan, pero ahí ahora tenemos nuevas mamás embarazadas, y mamás que fueron mamás hace poquito les aconsejan también, y eso es lo humano, y es lo lindo también de ese trabajo. Y se puede, ¿no? Sí, se puede. Se puede. Sí, sí, nosotros si no tuviésemos esperanza, no estaríamos haciendo todo lo que hacemos. Gracias. No, por favor. No, por favor, gracias a vos. Mercedes García, ella es nutricionista, y se desempeña, es una de las integrantes de Conin. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!